¿Listas? Sabercut corre en el tercero. A cuerpo y medio en el cuarto se está colocando SOS en el quinto auditora. En pelea con Get Smarter. Luego corre King Princess. Última Xiaomi C. En los 850, 23.54 el parcial inicial. Y en los 800 sigue la lucha fuerte. Luke Sibel adentro a la parte de afuera Horizon Moon a medio de la lucha. Sabercut entre ambas está incómoda en el tercero. En el cuarto adelanta a la parte de afuera SOS en los 600. Horizon Moon en la delantera. Parcial de 46.68 y al pasar ahora a los 500. Horizon Moon domina por medio. Cuerpo ataca afuera SOS en el segundo. A tres Luke Sibel corre en el tercero. A la cabeza en el cuarto auditora. En el quinto lo viene buscando avanzando a la parte de afuera Xiaomi C. Entran a la recta final. SOS afuera igual a Horizon Moon. Está la lucha. A dos cuerpos en el tercero se acerca auditora desde el fondo. Viene mejorando afuera tardíamente Xiaomi C. En los últimos 100 metros SOS se despega. En los 50 tiene dos cuerpos y medio. Luke Sibel vuelve al segundo. SOS ganando por casi tres cuerpos Luke Sibel. En el segundo lugar. Tercera auditora. Cuarta SOS. Xiaomi C. El quinto de Horizon Moon. Luego Saber Cat. Más atrás King Princess. Y el último puesto para Get Smarter. gelerntizaín, tú que me максимально sirve. Más atrás comb detecte muchos cuerpos takia.